Si, sentís un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas sus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella riega o crema, enfrenta al infierno y disipa el mar. Siente la risa del pueblo de tu ángel ahora, confía en manos, porque esa es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Sí, es un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas sus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo, todo sobre el altar, hay un ángel llevando rendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella viejo crema, enfrenta el infierno y distinta el mar. Siente la vista del pueblo de tu ángel ahora, confía en manos, porque esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Sí, aquí su murmullo muy cerca de ti, es un ángel llevando para recibir todas sus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella riega un crema Enfrenta el infierno y disipa el mar Siente la vista del pueblo de tu ángel ahora Confía en manos, confía en tu corazón La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó